En agosto las noticias nacionales se volcaron hacia una mujer, Rosario Robles. El 3 de agosto se dio a conocer que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social habría pagado 77 millones de pesos por encuestas falsas. El 5 de agosto Rosario Robles envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pedía justicia al caso de presunto desvío de recursos públicos. Ese mismo día, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló dos cuentas de Robles, en las cuales solo poseía 20 mil pesos, según el abogado Julio Hernández Barros. Al siguiente día, la exfuncionaria pagó 69 mil 500 pesos para evitar una orden de aprehensión en su contra. El 8 de agosto, y después de 10 horas de comparecencia, se suspendió la audiencia de la exsecretaria de Estado, a petición de la defensa para recolectar más pruebas a favor. Por su parte, la Fiscalía General de la República insistió que la implicada sabía de los desvíos y no hizo nada. Según la entidad, al menos dos funcionarios la alertaron sobre las irregularidades en el uso de los recursos entre 2014 y 2018. El 12 de agosto se reanudó la audiencia en donde se definiría si se le habría o no un juicio a Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Antes de ingresar, la extitular de la Sedatu dijo sentirse segura para mostrar su inocencia y confió plenamente en el Poder Judicial. Al día siguiente, un juez vinculó a Rosario Robles a prisión preventiva en el penal de Santa Marta Catitla, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República ante el riesgo de que pudiera fugarse y evadir la justicia. El 12 de agosto, un grupo de mujeres se reunieron frente a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México para exigir el esclarecimiento del presunto caso de violación de cuatro policías a una adolescente. Ese día, el entonces secretario de la Dependencia Capitalina, Jesús Horta, salió de las instalaciones para buscar el diálogo. Decidimos concentrarlos para que se dé la investigación sin que haya ninguna intimidación, ningún riesgo de que alguien se vaya a fugar o algo. O sea, la investigación absolutamente con todo el rigor y sin proteger a nadie. Sin embargo, en medio de empujones y consignas, el funcionario recibió un ataque con brillantina rosa y decidió regresar al interior. Un día después, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que seis elementos policiales habían sido suspendidos de sus cargos tras los señalamientos. El día 16 de agosto, colectivos feministas convocaron a una concentración en la Glorieta de los Insurgentes para manifestarse por presuntas denuncias de agresión sexual. Ese día se marchó alrededor de la Glorieta y se leyó un pliego petitorio para pedir que cesara la violencia contra las mujeres. La concentración culminó después de varios desmanes en la estación del Metrobús Insurgentes. El 3 de agosto, 22 personas murieron y 24 resultaron heridas durante un tiroteo que se registró en el centro comercial Cielo Vista, en El Paso, Texas. Un día después, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que si había elementos suficientes buscaría la extradición de Patrick Crucius, autor de La Matanza, en donde ocho mexicanos perdieron la vida. Esta demanda permitirá que México tenga acceso a toda la información correspondiente, pueda valorar si hay otros individuos involucrados o potencialmente involucrados que pongan en riesgo la vida, la integridad de mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos. En su caso, será una valoración que tendrá a su cargo la Fiscalía General de la República el solicitar, si hay los elementos necesarios, la extradición del autor o los autores de este hecho. El 8 de agosto fueron repatriados a Ciudad Juárez los cuerpos de Iván Manzano y de la maestra Elsa Mendoza, víctimas de la tragedia en El Paso. Fue hasta el día 28 que la Organización de los Estados Americanos condenó el discurso de superioridad racial y la masacre. El 12 de agosto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció que podría negar residencia permanente, la Green Card, a las personas que hubieran solicitado programas de asistencia social al gobierno federal. El día 22, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló que su gobierno analizaba eliminar el derecho de la nacionalidad a niños nacidos en el país, pero cuyos padres no tuvieran la ciudadanía o que habían emigrado de manera ilegal. El 9 de agosto, la embarcación de la organización civil Open Arms anunció que llevaba ocho días esperando la asignación de un puerto seguro para desembarcar a 121 inmigrantes rescatados durante las semanas previas. El 13 de agosto, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, urgió a los gobiernos europeos a acoger a 507 inmigrantes rescatados por las embarcaciones Open Arms y Ocean Biking en el Mediterráneo y que permanecían varados en el mar. El 20 de agosto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió un buque de la Armada a UDAS para rescatar a migrantes de Open Arms, esto después de que los migrantes llevaban 19 días varados, ante la negativa del ministro interior de Italia, Matteo Salvini, para su desembarco. Un día después, el 21, con saltos y gritos de alegría en el puerto de Lampedusa, desembarcaron 83 migrantes que permanecían en el barco de la organización Open Arms.